Aquí, El Planeta. Nuestro hogar en el cosmos. Un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, El Planeta. Con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Producción, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Estaba pensando, cuando venía para acá, que tenía preparado un editorial, pero a partir de las informaciones del zoológico de Buenos Aires, no podíamos quedar fuera de este tema. Aquí, en El Planeta, hablamos de lo que era en su momento el zoológico de Mendoza. También el de Buenos Aires. Anticipamos lo que iba a venir. Hablamos del pequeño zoológico de Bahía Blanca, donde también se había trabajado para cerrar las cuestiones con los animales allí existentes. Claro, la envergadura del zoológico de Buenos Aires tiene otro porte. Estamos hablando de 1.500 especies de animales, 14 hectáreas, 52 construcciones, edilicias y además patrimonio histórico. No es poca cosa. Además, obviamente, de las especies y lo que significa el zoológico de 124 años de historia, los trabajadores también. Y además las investigaciones para reencauzar y también, de alguna manera, poder sanar algunos ejemplares que han estado heridos o reinsertarlos, como en el caso del cóndor patagónico. Bueno, sin duda, es una noticia agradable, bienvenida, que se estaba esperando por lo anacrónico de un zoológico hoy en día en el siglo XXI. Tiene su razón de ser, quizás, en el siglo XIX, la posibilidad de acercar especies exóticas, el contacto con los animales. Para muchos tendrá también el recuerdo de la infancia y la cuestión emotiva, la memoria evocativa. Pero, sin duda, lo fundamental tiene que ver con la salud, con la libertad, con el hábitat natural de muchas, muchas especies. Estamos hablando de 1500. Ahora bien, quedan algunas cosas por decir. No todos van a poder ser llevados a santuarios o reservas por cuestiones de salud o de edad. Entonces, habrá que ver todo este sistema como se realiza. Se ha anunciado que algunos irían a Camboya, India, Brasil, otros sitios. No es fácil la logística para realizar esto. Por otro lado, también tenemos la cuestión del patrimonio histórico y también la situación del día a día de los trabajadores. Todo esto, todo este sistema está en marcha. Por eso yo tenía armado, quizás, un editorial. Pero, qué mejor que recordar, uno hablaba recién de la memoria evocativa. En alguno de los momentos que llevé a mi hijo pequeño al zoológico, un gorila enfrente, uno de los gorilas, no recuerdo el nombre. Le dábamos de comer a los otros animales y el gorila nos estaba mirando con unos ojos muy tristes y muy humanos. Entonces, mi hijo, en vez de ponerse contento por ahí de darle de comer a los animales, me planteaba, qué ojos tristes que tiene, qué estará pensando. Y nos miraba con ojos del otro lado de las rejas. Y yo no pude dejar de recordar el planeta de los simios, viniendo a mi mente. Pero, sin duda, esa anécdota pequeña, si se quiere, pero muy grande y que cada uno tendrá con sus familias, con sus padres, con esas salidas, refleja esta cuestión anacrónica e injusta, inhumana, que se va a resarcir. Y bienvenido, entonces, el ecoparque. Y esperemos que se haga todo de la manera más adecuada, menos traumática posible. Y que podamos disfrutar de estas 14 hectáreas y los animales, los que puedan, por supuesto, volver a su hábitat natural, o lo más parecido a su hábitat natural, porque también han perdido metros, kilómetros y bosques. Que así sea. Perdona, hermano mío, si te digo, qué ganas de escribir que no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida, o el tiempo que ya llevo en esta vida. Todavía lo cierto es que el zoológico deprive, y el malo se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo. Todavía a ti te irá mejor, espero, canto por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, el alma tiene de millán. Al no poder mandar a quien quisieran, descargan su poder sobre las viejas. Muchos humanos se creen importantes, ¿no? Silla mediante, látigo en mano, decía Juan Carlos Baglietto allá en esta versión, en Canal 13 en vivo, hace muchos años, en la década del 80, cuando se impuso este tema de Chico Nobarro, y en esta versión muy fuerte, pero no menos real, dentro de la metáfora de esta carta de un león a otro. Y hablar de este tema nos lleva, primero, a saludar. Esto es Aquí el Planeta, vamos hasta las 4 de la tarde, esto es Ecomedios AM1220, y en un segundo ya estamos en contacto con un funcionario de la ciudad, representante del Banco de Bosques, en realidad, por el tema del zoológico. Les digo, 15.12 de la tarde, Aquí el Planeta, Twitter, arroba Ecomedios 100220, la web Ecomedios.com, y Javier Goldstein, representante del Banco de Bosques, si nos estás escuchando, muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la audiencia también. Era justamente el tema obligado, el anuncio del Ecoparque, el adiós del zoológico, más que nada para saber cómo viene este sistema complejo, la logística difícil y cómo se ha llegado a un acuerdo general para esta transformación. Bueno, sí, tal cual. Nosotros hace ya más de dos años que venimos trabajando en esta transformación, por lo menos en la parte de pensarla, con otras dos fundaciones, con la Fundación Naturaleza para el Futuro y con el Instituto Jane Woodall, sumado a dos áreas de gobierno, a la Agencia de Protección Ambiental, la APRA, y al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Venimos formando esta comisión para la transformación del zoológico y pensando qué hacer con esta situación, ¿no?, que tanto preocupa pero que era necesario que alguien se ocupe. Y, bueno, a partir de este trabajo y del diagnóstico que venimos haciendo, porque definimos entre estas cinco patas reconformadas, o sea, transformar a lo que es el zoológico porteño en esta idea de Coparque, que todavía tiene mucha tela para cortar porque esto recién comienza. Seguro, son los primeros pasos. Por un lado, en el comienzo del programa hablábamos, hay una situación estructural, 18 hectáreas, más de 52 instalaciones o patrimonio histórico, edificios, obviamente las 1.500 especies, según los datos que han dado, y además está la situación de los trabajadores. No es poca cosa el temario. No, no, ni hablar. Aparte estamos hablando de una institución muy arraigada en la sociedad, de muchos, muchos años, y que tiene un rol, un rol fundamental a la hora de lo que es la educación ambiental, la conservación y la investigación. Por eso, con todos estos condimentos que también relatabas, había que transformar, había que pensar la manera de potenciar aquellos que necesitábamos potenciar, y la manera también de ir transformando aquellos que nosotros sentimos o sentíamos en el espacio de comisiones de trabajo, que eran simplemente formas arcaicas de comunicar o de educar, que es teniendo animales encerrados. Exacto. Sí, además de injusta, anacrónico. ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, la logística, yo me imagino, 1.500 especies, y sobre todo cuando hablamos de muchos adultos ejemplares, o gerontes, o adultos, o algunos potencialmente enfermos, o de características, no sé, enormes. Hay animales que va a ser muy difícil trasladarlos, ¿no? Exacto, sí. Nosotros empezamos trabajando lo que es este plan de derivaciones, teniendo en cuenta primero los posibles a derivar y los no, y sobre los posibles a derivar, los que tienen una posibilidad de derivación a corto, mediano y largo plazo. Para empezar, teníamos dentro de estos 1.500 individuos, que en algunos casos son muchos individuos de la misma especie, teníamos casos de animales que estaban libres en parque, por ejemplo, coipos o falcianutria, lagartos oberos, algunos patos, aves que van y vienen del parque 3 de febrero, y las maras o las libres patagónicas, que son los animales que uno ve caminando por el parque cuando lo recorre, digamos. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, esos animales llegan a sumar más de 700 animales individuos entre las 4 o 5 especies que te mencionaba, y son animales de sencilla dentro, o sea, entre comillas, pero sencilla liberación, porque muchos de ellos están representados en nuestros ecosistemas de ciudad, ¿no? En la Reserva de Contenera Sur, en la Reserva de Contenera Norte, y en las reservas periféricas de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, estos son los que juntos con Fauna Nación estamos trabajando para que en las próximas semanas empecemos a derivar y bajar esa carga del animal que se ha suelto en parque. ¿Y está estudiado que pueden adaptarse al hábitat natural después de haber estado en encierro? Sí, totalmente, porque en el caso puntual que te mencionaba, que están libres en parque, ocupan espacios que son muy similares a los que ocuparían en su espacio natural. Por ejemplo, los coipos tienen los lagos artificiales con toda su zona de ocupación muy similar a la que tendrían en la Laguna de los Coipos, en la Reserva de Contenera Sur. ¿Sería una mudanza dentro de Buenos Aires, entonces? Claro, sería una mudanza y sería muy similar el hábitat de uno y del otro. Un poco menos contenido, pero realmente adaptable a su realidad. Pero vos bien decías que hay el caso de otros animales que son más complejos a la hora de derivar. Podemos hablar de los cinco grandes africanos o de tantos otros que tienen otras cualidades y que a la hora de derivar hay que hacer todo un estudio muy exhaustivo sobre las condiciones del lugar a donde se vayan a derivar y de si animales están en condiciones o no de poder tolerar positivamente una derivación. Un traslado, claro, porque por allí el santuario o la reserva queda sumamente lejos y complejo. Además, o embarcarlos o en un avión o en barco, no sé cómo será la metodología, pero realmente debe ser muy complejo. Totalmente. Bueno, nosotros, la premisa de esta comisión es el trabajo en vías o en pos del bienestar animal. Y este bienestar animal no implica únicamente el lugar donde termina el animal, sino todo el proceso para que llegue ahí. Entonces, si tenemos animales que entendemos van a estar mejor en un santuario en Brasil, pero el proceso para que este animal llegue a Brasil es traumático o es preocupante o no es un proceso aconsejable, bueno, obviamente, esa derivación la corremos del eje hoy. Y después tenemos, como mencionabas vos también, aquellos animales que no son posibles de derivar, que son animales que o son gerontes o tienen alguna problemática sanitaria y que entendemos van a terminar su ciclo biológico en lo que es el actual jardín zoológico mientras se va haciendo la transición al futuro de Ecoparque. Claro, quedaría como un zoológico de transición, ¿no? Residual, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, o sea, el proyecto que nosotros planteamos es a futuro donde el único animal que tengas es el animal de tránsito. Por ejemplo, hace tiempo estuvo las inundaciones en Buenos Aires donde venían muchos animales desde la zona de Predelta o del noreste a través del río Paraná. Bueno, esos animales que fueron incautados por fauna o incautados por fauna tendrían en el zoológico un espacio para justamente la rehabilitación y después la vuelta a su área natural. Pero son animales de tránsito y no estarían expuestos, ¿sí? Sería simplemente un bien lo que es el zoológico para la conservación de estas especies. Ustedes han hecho algún tipo de sondeo, investigación, supongo que sí. ¿Cómo ha recibido esto la opinión pública, los diferentes sectores, grupos de interés? Sí, yo tuve la oportunidad de ver un par de encuestas que se hicieron poco tiempo después del anuncio de ayer y había sido en una amplia mayoría positivo. Una de las encuestas que he visto era un 90% de aceptación, o sea que es algo obviamente enorme. Pero también hay una expectativa muy, muy grande porque vos estás comunicando bienestar animal, y eso es una palabra muy grande, para un parque con muchos animales y para un proceso que no es tan rápido como mucha gente cree. No es que mañana tenemos a las tres elefantas ubicadas fuera del parque, todavía no tenemos ni siquiera evaluado completamente si se puede o no hacer. O sea, hay todo un proceso de trabajo que están comenzando a partir del momento que se ingresa al jardín zoológico que hasta hace dos días estaba bajo la órbita de un privado y hoy está con el gobierno dentro, ¿no? ¿Cómo era el estado del zoológico? Yo hace algún tiempo que no concurro. Sí, el zoológico tiene... ¿Cómo lo encontraron? Pues claro, lo podría vivir en varias partes, ¿no? Lo que es su personal que tiene el zoológico, la verdad que es un personal técnico de altísimo nivel, no solo por sus conocimientos, sino también porque están, en muchos casos, tienen relevancia internacional y han participado y participan de proyectos internacionales, o sea que eso es un valor enorme agregado que tiene la institución. Y después lo que encontramos a nivel edilicio, por ejemplo, es muchos años de no inversión. Entonces, frente a esto, hay una reestructuración de muchos espacios que tienen un valor patrimonial muy, muy importante, porque como mencionabas, hay una gran cantidad de edificios, monumentos históricos, que tienen la posibilidad de ser reestructurados y dentro de ellos incluyan un montón de actividades sin tocar la estructura edilicia. Y bueno, todos esos trabajos son los que se empiezan a hacer ahora. Pensa que está el gobierno incluso el día de ayer, todo el día de hoy, se estuvo inventariando y diagnosticando cada una de las partes, por cada una de las áreas de gobierno que está inmersa en esta transformación. Bueno, te haría para hablar mucho, pero también me interesa saber qué pasa con eso que se promocionaba mucho para ayudar justamente a algunas especies en problemas. Fue muy promocionado la cuestión del cóndor, por ejemplo. Claro, sí. El zoológico actualmente funciona en algunos proyectos de conservación. El cóndor antino es uno de ellos. El laboratorio de biotecnología es otro de ellos. Todo lo que tiene que ver con ferinos americanos, tortugas marinas, aguaraguazú y, bueno, los ferinos sudamericanos son proyectos de conservación que hoy funcionan, que han sido exitosos, y lo son, por ejemplo, como bien decías vos, el tema del cóndor, que van a seguir funcionando, y esto es importante destacar. Y no solo van a seguir funcionando, sino que la idea, la misión que nosotros proponemos para este coparque es que sean cada vez más los proyectos de conservación y que acompañen a todos los proyectos que se van dando en el ecoparque. No nos sirve hoy conservar una especie, como por ejemplo el tapir americano, que es una especie que está en riesgo, es una especie amenazada, conservarlo desde Buenos Aires. Nos sirve tener un proyecto in situ en la zona donde Tanivar está y a través de Buenos Aires hacer como una incubadora de proyectos ambientales y una incubadora de proyectos de investigación para ir solventando estos proyectos en el ecoparque. Perfecto. Te agradecemos muchísimo este contacto, Javier. Vamos a seguir de cerca este proceso que comienza, ¿no? Así que muy atento. No, por favor, le agradecemos a nosotros y bueno, seguimos trabajando para esta transformación a disposición para cuando quieran comunicar. Gracias. Javier Goldstein, representante del Banco de Bosques, uno de los voceros quien estuvo hablando, una de las organizaciones que estuvieron trabajando en esta transformación que ha causado mucho impacto pero también muy esperada y aguardada del zoológico de la ciudad de Buenos Aires que recién comienza. Gracias. 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 Y bueno, esa voz nasal es Bob Dylan hablando que Dios le puso nombre a todos los animales y bueno, ya tienen nombre los del zoológico porteño y también tiene nombre el diputado que está aquí en la mesa Juan Carlos Villalonga, Cali Villalonga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un tema de un excelente disco de Bob Dylan. Exacto. Lo trajimos así de recordación. Un muy importante disco de Bob Dylan cuando él estaba convertido de lleno al cristianismo. Claro. De hecho, es uno de los discos que figura como uno de los mejores discos de música cristiana. Qué bárbaro, ¿no? Este disco. Qué bárbaro. Interesante. Podríamos hablar aquí que fue muy impactante en su momento Box Day con la Biblia, ¿no? Dentro del ámbito nacional. Lo que pasa es que un músico como Bob Dylan ese fue un periodo muy especial. De transformación, ¿no? Sí, el disco siguiente y después ya sigue con otra onda, pero ese fue un momento muy especial. Muy bien. Bueno, pasamos a lo nuestro. Lo que pasa es que venía hablando recién con tu productora que estoy por empezar en programa de música, entonces... Ah, muy bien. Estoy más en esos temas que de repente... Tiramos el título, el avance. ¿En dónde? Vamos a ver si es en Palermo. En la competencia, qué mal. En la competencia, pero bueno, estoy como un jugador de fútbol. No tengo productor, eso sí. ¿Música de todo tipo? De todo tipo, música. A ver si se puede... La pregunta es si es posible recuperar el hábito de escuchar música. Qué bueno. Porque la música está permanentemente alrededor nuestro, pero casi como esa cosa funcional. Como ruido, ¿no? Como ruido, bueno. Bueno, es que hay música que es ruido. Sí, sí, sí. Pero esa música que yo cuando era chico ya no puede ser, ¿viste? Esos parrantitos que hay en la sala de espera de los dentistas. Sí, música funcional. Música funcional que no perturbe. Eso es odiar a la música. Sí. Bueno, vamos a los otros temas. Después de esto hablamos en otro momento. Bueno, estábamos hablando recién con Goldstein del zoológico y yo recuerdo que habíamos hablado el año pasado de esto. Sí, claro, claro. En realidad, este proceso de transformación formalmente arranca con una resolución conjunta que sacamos el Ministerio de Modernización en ese momento con Pancho Cabrera y la Agencia de Protección Ambiental donde creamos esta comisión de la cual el Banco de Bosques fue parte, es parte, algunas otras organizaciones más Ministerio de Modernización y Agencia de Protección Ambiental. Ahí se dio a conocer nuestro plan de trabajo el 29 de abril del año pasado, el Día del Animal. Tuvimos una buena recepción y te digo la verdad, ahora a la distancia lo puedo confesar. En aquel momento aquel anuncio del 29 de abril del 2015 fue un anuncio exploratorio. Porque la verdad Parecía osado en ese momento, ¿no? Exactamente, porque en ese momento teníamos algunas encuestas que mostraban una división importante de la opinión pública. No era todos estamos de acuerdo que el zoológico tiene que cambiar pero no cuando preguntabas a la gente no era tan sencillo. Entonces Hubo cosas por ahí que el contexto que ayudaron, ¿no? Lo de Mendoza y el zoológico de Mendoza a nivel internacional hubo como una toma de conciencia también. Sí, absolutamente. La tendencia está clara y los zoológicos son noticias, son siempre noticias malas. Siempre es porque un animal se murió, porque hubo alguna situación de maltrato, siempre son noticias de ese tipo. Entonces, ese 29 de abril fue poner las cartas sobre la mesa y decir el gobierno quiere hacer esto y la buena recepción que se tuvo en los medios de comunicación y la buena recepción que se tuvo en la opinión pública hizo que, bueno, la decisión política se fortaleciera. De hecho, bueno, en ese momento el jefe de gobierno Mauricio Macri, el propio Horacio y la Reta sacaron por sus redes sociales un fuerte apoyo a esa decisión. Eso continuó, buena parte de algunas de las ideas son las que hoy seguramente estuvieron conversando con la gente de Banco Bosques y después, por supuesto, vino la campaña política, eso frenó y siempre quedó como, bueno, todo esto pasa a la posta ahora al nuevo gobierno que, por suerte, acabamos de ver que se relanza y con todo el ímpetu. Lo que estaba en ese momento en duda era qué se hacía con la concesión, hasta dónde el proceso podía avanzar. Lo bueno es que no hubo que indemnizar así, ¿no? No, no, por eso. La verdad es que había una serie de irregularidades que, más allá de las aptitudes o no del actual concesionario o del ex concesionario, lo cierto es que el flujo de gente que estaba yendo al zoológico había caído. También por esto que la percepción cada vez va siendo más negativa. Y eso hizo que la ecuación económica cuando ellos arrancaron ahora cambiara. Entonces, nuestro papel de trabajo estaba la posibilidad de o esperar que se caiga la concesión que es el 2017 o adelantarla. Bueno, acá la decisión ha sido adelantarla porque ya sabíamos que estaban prácticamente pagando una pequeña porción del canon. Mucho más, no sé, porque no estoy en el día a día, pero te puedo contar esta historia y yo creo que esto es irreversible, me parece una medida fantástica y Buenos Aires había quedado de estar en la vanguardia en los últimos meses hasta rezagado respecto a lo que estaba discutiendo en otros lados. Te hago una consulta, justamente los que defendían el zoológico decían que era la posibilidad que por allí cuidara algunas especies que no se extinguieran, como el último reservorio de los animales. Ahora, me parece muy interesante utilizarlo como de la crisis hacer la posibilidad de un centro de investigación de ayudar. Exacto, esa siempre fue la idea. Los zoológicos, al igual que los santuarios y algunas otras instituciones, se reconvierten y se refuncionalizan de manera tal de que sirvan en la cadena de la política de protección de especies en riesgo. Entonces, el eslabón, el zoológico de Buenos Aires tiene que ser parte de ese eslabón. En programas de protección de especies, protección de ecosistemas que están poniendo en riesgo, ecosistemas en riesgo que ponen en riesgo la supervivencia de algunas especies. Y de hecho, una de las primeras medidas que se tomaron fue que parte del canon que paga el concesionario se ha utilizado para un fondo de conservación en actividades que pueden ser en Buenos Aires como en otros sitios. Ahí se coloca el zoológico en una mentalidad de ente de conservación de la naturaleza. Entonces, tiene un rol activo en ese sentido, digamos, recuperación de fauna como a veces sucede, que aparecen ejemplares complicados porque aparecieron aquí en el puerto o porque, digamos, o incluso una buena parte viene de captura de comisos de tráfico de fauna. Entonces, el zoológico es como el lugar donde eso puede ser receptado, de algún modo darle una atención básica como para que uno pueda devolver a su hábitat natural a especies que a lo mejor han pasado dos meses enjauladas o cosas por el estilo. Entonces, ese es el rol, uno de los roles que tiene que cumplir y también eso mostrarlo con todo lo que eso significa, pero mostrar que a lo mejor esos animales que están allí siendo, que están en un proceso de recuperación jamás debieron haber estado allí, que deben estar en la selva misionera, deben estar en el lugar que le corresponde y por supuesto todo lo educativo que pueda venir. Lo que era, es un punto de tensión y creo que hay que resolverlo y creo que se lo va a resolver correctamente es que hoy por hoy el zoológico sigue siendo un lugar de paseo y de visita para mucha gente. Pero por ahí con el ecoparque se puede solucionar eso. Totalmente, totalmente. La salida puede estar. Por eso digo, entre lo que es ahora y lo que va a ser no puede haber una interrupción porque si vos no podés cerrar y volver a abrir dentro de tres años porque la verdad que en ese tiempo cumple un rol. Hoy el zoológico cumple ese rol y es un rol para un público que si vos mirás cuál es el perfil socioeconómico de ese público no es alguien que se va a ir a Temaiquén o se va a ir a oberlo a un parque nacional en Tierra del Fuego o en Misiones. Los que se oponen a veces hablábamos en el comienzo del programa tiene que ver con la cuestión de la memoria evocativa ¿no? La primera salida con tu hijo la cuestión de la relación emotiva entre la familia. Por eso cree el ecoparque puede sustituir tranquilamente eso. Lo que quiero decir es que el proceso no es cierro y después veo que hago el proceso tiene que ser tomar la decisión y comenzar un proceso de transición para que ese millón millón y pico de personas que visitan el zoológico no pierdan ese sitio de... Porque ahora viene vacación invierno y vos vas a ver las colas que hay para visitar el zoológico. Aunque no sea la mejor salida es la salida familiar para muchas personas. Bueno, pero emocionalmente del marketing digo, véalo antes que cierre. Y bueno, ya dándole otros atributos. Lo importante es que ya comience a dejar el atributo animal encerrado por otro atributo. Eso hay que... Esa transición hay que hacerla porque en definitiva es la transición cultural en la que estamos. Estamos con el diputado Villalonga vamos a la tanda y seguimos hablando de otros temas energías renovables por ejemplo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios 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 Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 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 Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas lo que no sabes es que hacer con las cajas que te van a quedar la caja de pizza es reciclable solo tenés que sacarle la parte sucia para más información entra en buenosaires.gob.ar barra ciudad verde separando los reciclables de la basura hacemos juntos una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad en toda esta voz Continuamos 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 en aquí el planeta con el diputado nacional Villalonga hablando recién del zoológico y ahora de un tema Y de Bob Dylan De Bob Dylan no en este caso Energías Renovables No, no, digo que hablamos Ah, también de Bob Dylan Pero no Energías Renovables porque sos representante a nivel internacional ¿De qué organización? Mirá me dieron un premio un reconocimiento muy muy sentido la verdad es algo así como embajador del viento por dos años pero lo digo sentido porque porque quien me lo dio son dos personas para mí que han sido referentes en esto Primero Ericko Spinadel quien en la Argentina es un pionero en esto y con quien yo aprendí mucho ya por el año 94 cuando empecé con la energía eólica él ya venía trabajando me acuerdo que los primeros informes se los pedía él su primera asistencia técnica para que yo aprendiera y empezar a moverme en ese mundo y la otra persona quien firma ese reconocimiento es Steve Sawyer que fue un colega amigo de Grimpy de muchos años Steve Sawyer es hablar de un prócer en el mundo del ecologismo es bueno él tiene su historia de un ex hippie de los 60 70 hoy día hoy día representa el máximo conglomerado industrial de la energía eólica es el CEO de la G-WEC Global Wind Energy Council y con quien bueno siento un parentesco en cuanto a a nuestro propio desarrollo profesional claro pasó de la militancia quizás de la reivindicación y la protesta a la propuesta concreta de bueno a ver qué hacemos nos remangamos y tratamos de de cambiar o sea quiero decir él ha estado en actividades emblemáticas de Grimpy en sus orígenes cuando se evacuó la isla de Rongelap que estaba contaminada por las pruebas nucleares en el pacífico por Francia bueno ese tipo de de actividades durante los 70 y hoy bueno trabajando en un trabajando en la misma en la misma idea pero en el mundo de bueno te diría de los negocios donde hoy hay que producir la transformación energética que está en marcha yo creo que acá lo que hay que hacer es que esa transformación energética se dé a tiempo digamos que que lo hagamos en los tiempos que el cambio climático nos corre y creo que lo podemos hacer creo que tecnológicamente yo hoy tengo una gran un gran optimismo pues hablas a nivel nacional o hablas a nivel planeta a nivel global y creo que a nivel nacional la gestión de Mauricio Macri uno de los activos que puede dejar al final de su mandato en este en el 2019 es haber hecho despegar la industria de las renovables en Argentina creo que que ese es uno de los si activos yo diría diferentes elementos diferenciales que pueden haber pueden generarse estos cuatro años hablan de las licitaciones dicen que la primera licitación o el primer llamado pueden llegar a ser un éxito con ya las empresas que están operando en el tema que va que por ahí en el segundo llamado pueden incorporarse nuevos jugadores ¿cómo ves eso? si una de las críticas por el escenario de la Argentina primero hay enorme expectativa y yo no dudo que va a salir una excelente licitación son mil mega repartidos por 600 en neólica y después menores para solar biomasa hidroeléctrica hidroeléctrica baja escala y creo que esta licitación va a tener por supuesto un fuerte componente de equipamiento importado digamos porque poner en marcha proyectos por mil mega en pocos meses va a implicar eso pero como esto va a tener que ser sostenido va a haber licitaciones de este tipo una por año por lo menos pensar que hay que llegar a algo así como 10 mil mega en el año 2025 5 mil mega para finales para el 2020 o sea son mil mega por año un poco más en términos de infraestructura de país está a la vuelta de la esquina el 2020 por supuesto y para hacer una cuenta redonda cada mil mega son son dos mil millones de dólares para de inversión entonces la gran apuesta es no solo que energéticamente tengamos una componente ya muy importante de energías renovables sino que además la industria nacional pueda virtuosamente acoplarse a esa a ese nuevo jugador y creo que ese es el cambio que que yo aspiro que que este gobierno logre ¿no? digamos es una de las apuestas más importantes que hago porque creo que es el tema en el cual nos estamos jugando muchísimo que es la política climática te hago una consulta quizás de cocina vos estuviste esta noche en la cámara de diputados ¿cómo te mira el resto de los legisladores o los políticos más tradicionales cuando este viene del sector ecologista de los verdes con miedo ¿te mira así? ¿te ven del palo como ese? y no saben yo creo que hay una parte que tiene muchísima confianza y digamos está todo bien con el resto también está todo bien pero hay una inclusive dentro de Cambiemos digamos no, lo digo en general es decir todavía el mundo de la política no ha captado la urgencia de la situación sabe más o menos que es importante y no estoy haciendo una crítica mala es decir negativa tiene que ver con la evolución lo digo con el máximo de los respetos porque además te digo por la gran mayoría la inmensa mayoría de los colegas que uno tiene dentro de la cámara tengo admiración por muchísimo de ellos y aprendo muchísimo escuchándolos es decir es un momento donde uno tiene que absorber y aprender eso es una etapa de mi vida donde además justo encontrás un parlamento que no se daba antes que antes una escribanía ahora y un debate permanente muy bueno muy bueno uno escucha las intervenciones de anoche y te digo que es una maravilla una maravilla y por eso digo respeto muchísimo y lo digo con el máximo y lo respeto pero creo que el mundo de la política y lo digo en general por ejemplo no ha tomado debida conciencia de lo que significa por ejemplo el acuerdo de París lo saben importante lo expresan porque saben que tienen que expresarlo pero cuando uno trata de llevarlos al terreno concreto de lo que significa el acuerdo de París todavía no son del todo conscientes yo lo he dicho sigue apareciendo un tema para mañana o sea para mañana y no se dan cuenta que el acuerdo de París lo que nos está diciendo es que para el 2050 2050 son 35 años o sea si para el mundo es nada es nada para el 2050 la era del petróleo se tiene que terminar y cuando digo para el 2050 se debe terminar es que el proceso de cierre de la era del petróleo comenzó entonces de ahora en más todas las decisiones que se toman en materia energética o industrial tienen que tomarse con este contexto todavía ese contexto no se no se adecuó o no no está metido en la cabeza de los de la política yo creo que en la Argentina estamos viviendo un tiempo en donde hay que reordenar cosas tan tan gruesas primero de ordenamiento económico del desquicio del que venimos y también del ordenamiento del desquicio de la justicia en la cual venimos la corrupción exactamente creo que eso hace que esta agenda hoy esté en un segundo plano créeme que en pocos meses más y en los años que vienen se va a revertir y la agenda va a ser la agenda del desarrollo bajo en carbono de bajas emisiones y esto significa pensar la energía de otra manera la industria de otra manera el campo de otra manera la minería de otra manera muchas cosas va a haber que repensarlas y esto no es pensar en una confrontación de sí o no sino que cada una de esas actividades hay que pensar en una transición así como hablamos del zoológico bueno hablamos que vamos a tener que ir a una economía que tiene que dejar de emitir y Argentina lo va a tener que hacer para el año 2050 toda la electricidad que consumamos va a tener que ser cero emisiones la electricidad el transporte va a tener que hacer un viraje importantísimo hacia la electricidad hay mucho por hacer allí entonces estas cosas estamos hablando de 35 años hay que empezar ayer obviamente que debemos haber empezado ayer este es el gran dilema y el gran problema en el que estamos y cuanto más de los demoremos más difícil se pone la situación creo que si queremos cumplir lo que dice el acuerdo de París esta es la urgencia yo creo que algunos gobiernos algunas corporaciones están como muy alarmadas por lo que hay que hacer alarmadas en el buen sentido pero la mayoría no están alarmados y esto esto es preocupante y creo que bueno ese va a ser el rol que uno tiene que cumplir por lo menos en el ámbito legislativo así como otro lo tiene que cumplir en otros ámbitos en el ejecutivo bueno agradecemos por supuesto la visita del diputado Villalonga casi de la casa aquí un hombre un hombre ligado al medio ambiente pero no se va sin decirnos el título del programa ¿cómo se llama el programa? no tiene título todavía así que me van a tener que ayudar es lindo no tiene título todavía puede ser puede ser bueno la idea es escuchar un par de discos y ver que sale de allí y charlar un poco insisto yo creo que lo bueno es intentar recuperar el tiempo del disfrute de la música por ahí nos vamos con algún vinilo entonces por ahí al programa sí por supuesto les voy a devolver la invitación a muchos era la voz de Villalonga diputado nacional hablando de temas varios empezamos con el zoológico o antes Bob Dylan y terminamos como comenzamos con la música gracias esto es aquí el planeta hasta las 4 de la tarde no se vayan yo he dedicado a los animales y empezamos con una versión de Baglietto de un tema de Chico Nobarro pero vamos a lo original Chico Nobarro carta de un león al otro perdona esta es la historia de un león que está en el zoológico que le escribe una carta a un hermano suyo un león que está viajando en un circo entonces es carta de un león a otro perdona si te digo hermano mío que ganas de escribirte no he tenido no sé si es el encierro no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño si no es por esos niños que acercan su alegría sería más amargo todavía a ti te va mejor espero viajando por el mundo entero por más que el domador según me cuentas te obliga a trabajar más de la cuenta tú debes entender hermano que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisiera descarga su poder sobre las fieras muchos humanos son importantes si ya mediante latigo en mano y era la voz de Chico Novarro autor de este tema en vivo en este momento y ya digamos una de las últimas grabaciones porque en realidad hay otras grabaciones originales y estamos justamente con la transformación del zoológico porteño pero hablando de animales hay unos pequeños animales insectos que tienen que ver con nuestra infancia muchas veces ¿por qué les digo esto? porque aparecen personajes que solo consumen miel quien no ha disfrutado de una tostada con manteca y miel y la miel obviamente y con esto no descubro la pólvora la producen las abejas ahora ¿qué pasa? las abejas dicen están sufriendo al menos la cuestión de los agroquímicos de los tóxicos no se ven tantas abejas dicen algunos y los apicultores que son quienes producen la miel los señores que bueno que nuclean las abejas y se trabajan en la producción también tienen sus serios problemas de escenario no solo macroeconómico o microeconómico sino también sufren las cuestiones climáticas hace poquitas horas se recordó el día del apicultor que mejor hablar con alguien de ellos Roberto Inverti de la Sociedad Argentina de Apicultores me está escuchando Roberto muy buenas tardes buenas tardes que tal y bueno como celebraron el día del apicultor o están sufriendo el día del apicultor bueno uno trata de celebrar siempre pero estamos un poco complicados digamos que la actividad está complicada por varios aspectos ¿no es cierto? claro ¿por qué no nos cuenta a nosotros y la audiencia en forma digamos lo más breve posible cuáles son los problemas o el escenario? bueno el escenario fundamental digamos visto desde el lado de la cría de abejas y del medio ambiente está muy complicado con el tema de los agroquímicos usted bien lo explicaba recién que estamos sufriendo el tema de los agroquímicos bastante por dos motivos primero porque hay agroquímicos que se utilizan para este bueno para las plantas que vienen inoculadas en la semilla y todo y que esos reproducen a la abeja digamos desorientación mueren o sea hay pérdida de colmenas por esos motivos y después están los otros agroquímicos como el glifosato que lo que hace es le quita la comida digamos exacto o sea si bien también es nocivo el glifosato por supuesto pero digamos no es tan nocivo como lo que produce que es eliminar todo lo que es la flora autóctona ¿no es cierto? usted pegue tranquilo porque Monsanto no nos auspicia así que no hay problema sí bueno es un enemigo muy grande que tenemos la verdad que es complicado porque bueno digamos que esto también obedece a un proyecto agroindustrial que se está implementando en estas latitudes del continente cosa que en Europa por ejemplo lo están controlando bastante pero bueno acá en la Argentina se utiliza mucho incluso el glifosato en Europa lo están prohibiendo y acá todavía lo seguimos usando y hay problemas también que hay mucha fumigación o se trabaja con agroquímicos o tóxicos también cerca de poblaciones urbanas ¿no? Sí, sí eso ha habido casos incluso donde han fumigado arriba los pueblos pero bueno eso digamos eso ya es una demasiada mal práctica pero de todas formas tenemos las napas contaminadas tenemos problemas graves Roberto ¿hay menos abejas? que como se dice por las redes sociales aparecen algunos mensajes de que están muriendo las abejas en realidad en la Argentina todavía no lo tenemos tan agudizado digamos hay menos abejas por otros problemas problemas económicos de venta de miel apicultores que van dejando la actividad es una actividad que va envejeciendo cada vez hay menos jóvenes que trabajan en esto entonces digamos por ese motivo en la Argentina es más importante ese motivo que el motivo de la desaparición de las colmenas en otros países es grave sí en otros países es muy grave en Estados Unidos ha perdido muchísimas colmenas Europa ha perdido muchísimas colmenas se nos va la vida en eso porque las abejas son importantísimas en la conexión ¿no? de lo básico de la vida 70% de alimentos que prácticamente no van a existir si dejaran de existir las abejas porque la polinización natural que produce la abeja así que el hombre se vería bastante afectado dicen que si desaparece la abeja en 4 años desaparece el hombre no creo que sea tan así digamos porque hay otros polinizadores pero que realmente la la producción de alimentos se vería muy afectada si se vería muy afectada por la falta de abejas que bárbaro y usted decía que por allí la producción no se no se transmitía de padres a hijos ¿cuál es el motivo? falta de de inversión de glamour de posibilidades económicas modas no sé sí es una actividad es una actividad digamos dura en principio se trabaja en el campo la mayor actividad nuestra es en pleno verano con todo el equipo que ustedes habrán visto que uno se pone para protegerse de la abeja la miel es un elemento pesado la salsa donde se cosecha la miel es pesado es un trabajo digamos que si bien ha aparecido un poco de tecnología en grúas y cosas para poder trabajar digamos que es una actividad un poco dura hay que ponerle el cuerpo hay que ponerle el cuerpo y la juventud bueno le escapa un poco a eso aparecen jóvenes hay mercado para digamos la venta porque uno ve mucho otro tipo de productos y por allí también en la cuestión del consumo ¿habrá variado? bueno acá tenemos dos problemas el consumo en el mundo el consumo de miel va creciendo o sea que si bien en la Argentina nosotros no somos grandes consumidores de miel si el resto del mundo son muy consumidores de miel Estados Unidos es muy consumidor de miel porque es mucho más sano que el azúcar ¿no? es más sano que el azúcar sí no tiene químicos se absorbe mucho más rápidamente porque si bien son azúcares sobresaturados son están desdobladas las moléculas entonces usted para absorber azúcar necesita una hora o una hora y media y en cambio la miel en 15 a 20 minutos la absorbió el organismo por eso se usa para deportistas y para lograr energía rápida si se ve en las dietéticas la gente consumiendo es más natural se habla de miel virgen creo que faltaría más campaña más concientización ¿no? bueno ahora va a haber justamente ayer estuvimos reunidos en el ministerio de agroindustria y ahora del 8 al 14 de agosto se lanza un programa a nivel del país que es la semana de la miel incluso va a haber en la zona del obelisco un trailer del ministerio donde va a haber degustaciones de miel van a haber apicultores que van a estar charlando con la gente y explicándole los beneficios de la miel y todo eso digamos que en muchos años es la primera vez que se toma más en cara una campaña de este tipo ¿no? bien, bien, bien para fortalecer el mercado interno que es muy muy débil en la Argentina bueno era para saludarnos y para que nos explicara un poco la producción el estado de situación ha sido muy claro Roberto le agradecemos muchísimo no, al contrario gracias a ustedes y bueno cualquier cosa que necesiten no dudes en llamarnos perfecto era la voz de Roberto Inverti de la Sociedad Argentina de Apicultores hace poco tiempo fue su día y bueno no queríamos que desaparezcan las abejas así que estamos estamos con eso y tampoco queremos que desaparezca César Sánchez que está corriendo 15.55 de la tarde y bueno ahí llega César Sánchez ahora es tiempo de vivir y correr running con César Sánchez después de escucharlo a Lindio Cortines que nos atendió en la presentación de la maratón hasta que empezó el evento y bueno tenía que ir pasar al frente y presentar él también así que suspendimos ahí y nos quedamos en la mitad de la nota pero ya lo vamos a tener a Lindio nuevamente con su gentileza con su cordialidad con su buena onda digo después de escucharlo a Lindio Cortines contarnos sus aventuras de maratonista olímpico allá en Sidney es obligado recordar la media maratón del 4 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires la maratón del 8 de octubre del 9 de octubre perdón 9 de octubre domingo 9 de octubre la maratón el cuarto de maratón el 6 de noviembre en Vicente López o sea 10 kilómetros y medio y el octavo de maratón el 4 de diciembre en San Isidro son 5 kilómetros 200 metros todas carreras organizadas por la asociación Yandú el calendario del bicentenario como le han llamado y siempre usando la marca maratón para las distintas distancias nos queda recordar si por supuesto hablando de maratón no nos olvidemos de la ultramaratón de Bolívar que tenemos abierta la promo tenés que entrar a www.viviricorrer.com.ar y ahí podés participar del sorteo de una inscripción en la ultramaratón de Bolívar que se corre el 17 de septiembre y podés participar en 50 30 o 100 kilómetros en la distancia que vos prefieras simplemente intentás a www.viviricorrer.com.ar y ves la promo te anotás y participás del sorteo tenés tiempo hasta una semana antes de la carrera hasta el 8 de septiembre y así pasaba César Sánchez con un escueto vivir y correr porque lo tenemos envasado pero nos mandó el calendario de carreras seguramente en unos días va a estar aquí con nosotros continuando con el espacio de vivir y correr algo que hace con mucho esmero y muchas ganas nosotros lo acompañamos desde aquí esto es aquí el planeta hasta las 4 de la tarde ya nos quedan unos poquitos minutos esto es Ecomedios AM1220 ustedes nos pueden seguir en vivo por ya sea tenemos canal de youtube por twitter por facebook y en la página web también ecomedios.com y algunos seguramente nos está viendo allí todo despeinado pero bueno esto es radio esto es radio así que no hay problema tenemos también la posibilidad de hablar en algún otro programa con Eugenio Otal ese doctor en física investigador del CONICET no quisimos hacerlo ahora porque iba a ser una nota muy breve muy pequeña y nos parecía sumamente importante así que como hablamos con Villalonga de la cuestión de las energías sobre todo eólicas en este caso tiene que ver con lo solar porque claro la cuestión de la luz en la Argentina la posibilidad del sol sobre todo en algunos territorios es magnífica uno piensa en el noroeste argentino y bueno si se pueden hallar materiales que absorban el 43% de la luz solar en lugar del 4% actual significa una revolución en materia energética desde el punto de vista solar no es poca cosa por lo tanto me parece muy interesante dialogar con un especialista en este tema sobre todo un doctor en física y un investigador del CONICET así que ya es la promesa para poder hacerlo en el próximo programa ya le estamos dando el anticipo para que para que esté allí pendiente de este tema y por otro lado con las cuestiones de ecología medio ambiente síganos en un planeta azul el www unplanetazul.com.ar allí también teníamos una encuesta ligada al cambio climático así que si pueden votar y darnos su opinión también nos va a ayudar de manera significativa bueno hasta aquí llegamos esto es aquí el planeta nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 15 hasta las 16 con el mismo equipo de siempre María Laura del Rosso en la producción Javier Martínez en la operación técnica y César Sánchez en temas especiales por ejemplo el running chau muchas gracias por su atención buen fin de semana desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios